qué pasa gente como estamos un nuevo vídeo con buenas noticias para el canal mirar lo que os traigo estáis viendo por aquí y diréis qué es esto bueno me imagino que unos cuantos del canal ya sabéis más o menos que es esta carta y os vais haciendo una idea pero bueno el tema es que por fin alguien ha dado el paso de empezar a gradear bullet tampoco quiero llamarlo empresa porque creo que de momento no son empresa o sea esto ha salido a nivel underground creo así leyendo un poquito por los comentarios y tal a nivel personal de alguien de la comunidad de bullet vintage de pokémon que ha decidido ya tomar pues eso tomar la decisión de empezar a gradear bullet que para mí me parece una idea increíble o sea el bullet para mí que es historia y súper importante en las cartas de pokémon no pueden estar sin gradear o sea lo que pasa que bueno hay que hacerlo mínimamente bien eso sí es verdad a mí me gusta la idea que sea de este rollo así a nivel underground porque el bullet no puede ser más underground sabes o sea al final no tiene sentido hombre que una empresa de grading reconocida lo hiciera estaría muy bien pero que salga así a nivel individual del colectivo de la comunidad de coleccionistas me parece o sea como tiene que ser ahora cuáles son los pequeños problemillas que veo la idea me parece increíble vemos la carcasa son las típicas carcasas que venden al express y bueno tiene la etiqueta la han hecho así como copia a psa y la han metido las iniciales de bgs que la verdad es la gente la crítica es un poco para mí no me parece mala idea porque sale a nivel de underground y la han metido las siglas de bgs sabe bullet grading system no me parece mal y al final pues bueno meteré la etiqueta roja yo sé que verdad que se la hubiera metido lo hubiera hecho así como lo han hecho pero le hubiera cambiado el color porque al final es es como la esencia del bullet o sea hacerlo lo parecido o sea hacerle meterle el mismo color eso estás haciendo un proxy tío no sé vas a grader bullet copia copia psa pero dale yo que se me tiene un color diferente la voy a haber metido un color azul la voy a haber metido un color no sea un color marrón un color verde así cantoso o sea que podría haber elegido muchos colores incluso si me apuras un en negro sabes directamente algo que fuera está bien copiar a psa pero que no sabía que diferenciarlo para que no se vea que esto esto al final es un por una parte creo que es un problema porque mucha gente lo va a ver así rojo de ciba mira encima han copiado psa sabes es como que creo que es peor pero bueno veremos a ver cómo avanza sobre todo el tema lo que me preocupa es que la carcasa se quede bien sellada y que la carta esté bien segura si de momento eso lo ha conseguido para mí es un 10 luego lo yo por ejemplo es un comentario le he puesto que que yo no no pondría notas en el google por ejemplo sólo pondría estados y ya está porque es que en muchas cartas bullet no tiene sentido dar una nota porque casi todas vienen mal cortadas vienen mal centradas o sea hay alguna que te viene bien pero casi todas están mal cortadas entonces no tiene mucho sentido buscar la nota no sé si existirá la carta perfecta por él por decirlo así en el bule entonces bueno con que sólo se certifique que es bullet y que tenga un estado pues eso que le puedas poner pur excel en hermán minty o sea los estados que ya conocemos cómo se venden en cartas raw para mí me parece que ya hubiera estado hubiera estado perfecto creo que poner las notas es ir más allá en un en el bullet que no tienen tampoco mucho sentido pero bueno eso ya son opiniones mías que tampoco importan mucho eso sobre todo lo que me importa creo que es eso que quede bien sellada y esté protegida la carta probablemente yo haya tengo que hablar con el chico este que lo está haciendo y quiero enviarle algo para probar eso sobre todo cómo me viene la carcasa si envío alguna carta así baratita lo mismo quiero hacer una prueba de agua no sé ya veremos cómo cómo lo hacemos pero estoy muy muy contento de que esto se empieza se empieza a hacer porque al final esto es sólo el inicio quién sabe si dentro de unos meses no se va mejorando o no se va el tema es eso que ya la comunidad de bullet tiene un sitio donde ir a gradear el bullet por lo menos aunque yo por eso lo de las notas no le había sentido pero por lo menos para tener la carta protegida en una carcasa que ya se va a quedar ahí de por vida y que al final creo que luego a nivel de mercado que el resto de la comunidad de pokémon vea que hay una comunidad grande de bullet creo que es importante y además en este caso como este charizard por ejemplo los confetis que están muy valorados son bullets que ya os ha hablado de él salen en la revista de beckett que era el que te salía especificándote que eso era una carta fake en la revista de beckett del año 2000 entonces bueno estos son son bullets de status y son muy queridos a estas cartas son muy muy queridas de hecho yo soy coleccionista de charizard bullet vintage y todavía no tengo ninguna de estas imaginaros cómo está el tema para que alguien nos suelte una carta de estas hay una a la venta creo en mil y pico euros que yo de momento bueno de momento nadie los paga pero veremos a ver cómo cómo evoluciona esto así que esta es la gran noticia que para mí por es muy buena noticia y mirar os voy a enseñar un poquito lo que ha hecho ha agradeado el charizard ese que os he enseñado ahora confeti plateado el plata de charizard ha agradeado este blasto y es que es confeti pero el oro que están muy muy guapos estos bullets tíos una jodida maravilla luego ha agradeado el venus por aquí que es a los tres estos la metió pgps 10 o sea la ha metido un 10 mirar esto está súper descentrado no sé si le dará más importancia al surfe y no sé si era una prueba no sé muy bien pero probablemente estas cartas a lo mejor están mint y estampas fresas a veces y si a lo mejor sólo con haber puesto un mint ya vale o sea no creo por eso creo que es el error de meterle notas pero bueno imagina por eso porque ya veis mirar que descentrado no sé esto en una carta original no podría ser un 10 pero no sé no sé cuáles nos acabaremos está cogiendo para calificar por ejemplo o sea son cosas que habrá que ir preguntándole de momento ha salido hace dos días más o menos ha subido esto mira esta fue la primera sigue bueno esto hace cuatro días entonces nos ha pillado de momento a todos muy nuevo y mirar este picacho por aquí por ejemplo veis aquí aquí no ha metido nota aquí sólo la autenticado no sé qué quiere decir el n a muy bien pero por ejemplo aquí la metida autentic esto lo veo bien pero bueno es que lo ha hecho porque está reventada no sé o sea pues dale un 1 si le están metiendo notas sabes a lo mejor también se puede se puede decidir no sé se puede decidir hablándolo con él si meter notas si no yo de momento le deja por aquí un comentario diciéndole que bueno que para mí eso que no tiene mucho sentido meterle notas y que con sólo especificar estado estaría mejor pero a ver cómo cómo evoluciona que por cierto muy guapo este picacho web muy muy guapo mirar ese ese olor rojo es increíble vale por aquí ha subido este también brutality mirar estos patrones holográficos en eeuu la peña colecciona mucho esto es muchísimo los que es el tipo este de bullet que sólo cambia lo que es el patrón o gráfico este por ejemplo él no lo ha metido nota tampoco me imagino que es porque está bastante castigada también veis las esquinas está dobladas o sea no sé muy bien eso porque porque está tomando estas decisiones pero bueno en más adelante yo hablaré con él y eso intentaré a ver si que me aclare un poco todo y por mí vamos si cambiara de opinión de no meter notas sería lo mejor que podría pasar así que nada este es súper vídeo espero que a los coleccionistas de bullet os llame la atención como la llamada a mí y nos vemos el próximo vídeo chao 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 chau